Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 dentro del grueso y pesado ataúd El que ha sido su prisión durante el viaje de aquella noche Trata por medio del oído de establecer El sitio donde lo han llevado Sabe que están en el puerto de Omán Umbral del Golfo de Persia Y entrada a tierras del Medio Oriente Atado de pies y manos por los alambres que le hieren la piel Escucha atentamente todos los ruidos Que le llegan hasta su prisión Escucho las serenas de los barcos Anclados cerca y el criterio del mercado árabe Sí, sin duda que estamos cerca del barrio árabe de Hal Escuché que el jefe ordenó que bajaran los ataúdes Y los metieran a los sótanos Entonces estamos sin duda Ante un edificio abandonado Pues no es común transportar ataúdes a plena luz del día Sin que haya testigos Recuerdo que hacia el oriente del barrio árabe Cerca de los muelles Hay un antiquísimo edificio abandonado Sí, claro Es la mezquita de Jehová Apajal Es aquí donde nos han traído Ya no se escuchan las serenas de los barcos Anclados en los muelles Ya no se oyen los gritos plañideros Del mercado árabe Estamos ya en lo más profundo de la mezquita El frío y la humedad es sensible La oscuridad casi total Y a momentos Solo el destello de antorchas Con las que se iluminan Rompiendo la oscuridad Recuerdo que una vez escuché decir Que hace años Los prisioneros de guerra Que eran encerrados en las catacumbas de esa mezquita Podían pasar 10 o 20 años Tratando de encontrar la salida sin lograrlo Son laberintos sin fin Y la oscuridad La humedad y el acecho de las ratas Son enemigos imposibles casi de vencer Cometí un error Un grave error al confiar demasiado en la habilidad de Boris Creí que lo tenía todo dispuesto Para viajar hasta Kiwi El muy torbe fracasó Y ahora estamos en manos enemigas Nos hemos detenido Los hombres parece que están abriendo una celda Ahora escucho el ruido de cadenas Calimán es sacudido violentamente Y siente caer contra el suelo Luego Oye el ruido de pasos que se alejan Ya sí Me han encerrado en una catacumba Dentro de este grueso atraúl Condenado a morir Todo es silencio Calimán no escucha allá el más leve ruido Siente ahogarse dentro de aquel grueso cajón Donde está prisionero Me dejaron encerrado en una catacumba Y el frío, la humedad Es muy sensible Sí, la siento Bien Creo que es ahora cuando debo empezar mi misión Cualquier otro ser humano en lo que sería de terror Al estar en tal situación Atado de pies y manos con fuertes alambres Malherido e inmovilizado dentro del grueso cajón Dentro de una oscura catacumba Cerrada con gruesas cadenas Solo Completamente solo en aquello que parece el último rincón del infierno Serenidad Serenidad y paciencia Mucha paciencia Siempre hay un camino de salvación Cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia Todos los músculos de su atlético cuerpo Están en relajamiento total Desde que fue capturado Se ha dedicado a descansar sus poderosos músculos Para acumular energía Sus heridas han cicatrizado Gracias al control de la mente sobre lo físico Pero aún así El aire viciado Enrarecido Entorpece en algo El ritmo de su respiración profunda Por medio de la cual Logra su control absoluto Sin embargo No se deja dominar Por la angustia O la furia Su superación mental Ha enseñado Que mientras mayor es el peligro Y la desesperación Más tranquilo Debe ser su espíritu Para acumular energías Pasa su mente lúcida y brillante Bien Lo primero es salir de aquí Romper las gruesas maderas de este cajón Está boca arriba Y aspira profundamente Sus manos aprisionadas en la espalda Están atadas con alambres Su reciotórax de gladiador Casi rosa la tapa del cajón Aspira profundamente Y expande el pecho poderoso Al tiempo que estira las manos hacia atrás Empiezan a ceder Ahora el segundo intento Será el definitivo Ahora Las tablas saltan hechas pedazos Y Calimán queda sentado Aún dentro del grueso cajón Pero triunfante Bien Lo logré Está menos cierto La más completa oscuridad me rodea Qué humedad Qué frío hay en estos rincones Donde el tiempo parece eternizarse Queda inmóvil un momento más Regularizando su respiración Luego se incorpora lentamente Haciendo equilibrio En los pies atados fuertemente Con los alambres También sus manos Están inmóviles a su espalda Debo romper los alambres Antes de que continúen Haciendo presión en las venas Impidiendo la libre circulación sanguínea Veamos Sus azules ojos se mueven inquietos Pese a la total obscuridad Va acostumbrándose a ella Al grado de empezar a distinguir los muros El pesado portón cerrado con cadenas El suelo lodoso y pestilente Argollas y fierros empotrados en los muros Llenos de moho y orín Causado por la humedad y el tiempo Luego Calimán Flexiona las piernas Y se lanza hacia el suelo El golpe de sus 90 poderosos kilos de musculatura Hace estremecer el piso Y queda ahí un momento Luego se arrastra hacia uno de los muros Debo romper los alambres Frotándolos contra esas argollas Y fierros empotrados en los muros Vamos, adelante Como un reptil humano Logra al fin acercarse al muro Y luego se coloca de espaldas Sus manos aprisionadas Rosan los fierros punzantes Que servían para atormentar a los prisioneros Y... Frotaré los alambres que prisionan mis manos Será una labor lenta Pesada y dolorosa Pero... Pero debo hacerlo Mientras efectúa la operación Su mente vuela Y el pensamiento va Hacia su pequeño amigo Solín Espero que Solín Logre abandonar Daktur Le ordené por medio de la telepatía Que lo remuneríamos en un mal Pero el muchacho Podrá realizar el viaje ¿A qué habrá sido Del Impoy El gigante Tanio? Lo primero es tratar de escapar de aquí Y después Pensaré en descubrir Quienes nos capturaron Y rescatar después Al pequeño Abel Karmes ¿Qué habrá sido de él? Y de Boris Y de Merra Sin duda que los tienen En lugares semejantes a este Bien No hay que perder el ánimo Jamás me rendiré No hay celda o calabozo Que pueda aprisionar a Calimán Por mucho tiempo ¿Qué ha sido de Boris Jusbamazar? De la hermosa Amegra Y del pequeño príncipe Abel Karmes ¿Quiénes son sus captores? Las horas transcurren lentamente En las catacumbas De la mezquita abandonada Se oyen pasos resonar Lúgubremente Voces lejanas Órdenes Y ruido de cadenas Puertas abriéndose Dejando que sus gosnes Lancen gemidos Como de fieras Y después Silencio nuevamente La oscuridad La humedad Y aquellos muros pestilentes Son como el último lugar Del infierno Donde un ser humano Al caer Pierde toda esperanza De salvación Alguien viene hacia aquí Los pasos Se han detenido Cerca de la puerta Y ya casi Logro romper Estos alambres Calimán queda inmóvil Mirando entre la oscuridad Hacia la pesada puerta De su calabozo Casi está a punto De romper los alambres Que aprisionan sus manos Cuando una pequeña reja Se abre Y alguien lo observa Desde el exterior ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo más Me tendrán aquí prisionero? ¿Me escuchan? ¿Quién es? Calimán escucha voces Luego la rejilla Vuelve a cerrarse Y de nuevo El silencio El silencio Nos vigilan como fieras Enjauladas Creo que tratan de desesperarme Teniéndome encerrado aquí Sin esperanzas de salvación Pero Les demostraré que no es fácil Doblecarme Los alambres Los alambres están cediendo Ya está Ahora mis manos están libres Y pronto tendré la libertad absoluta Y entonces Me tocará atacar a mí Amejra La hermosa árabe Se estremece temblorosa Al igual que Calimán El príncipe Y Boris Ha sido llevada Hasta una de las catacumbas Pero ella está Fuera de la caja Que le sirvió Como transporte Aunque no tiene Muchas esperanzas De salvación Sáqueme de aquí Cobornes Miserables Socorro Una y otra vez Golpea la pesada puerta Que cierra su celda La obscuridad la envuelve Y el terror La domina Poco a poco Maldito sea Sus gritos Resuenan en ecos Y llegan hasta las celdas Del extremo opuesto De las catacumbas Esa migra Sin duda Que la están atormentando Creo que este es nuestro fin ¿Dónde estará Calimán? Cada prisionero Solo vive con sus dudas Ignora lo sucedido A sus compañeros Así el árabe Boris Permanece en otra de las celdas Con la furia Pintada en el rostro Cobardes Miserables Sáqueme de aquí Soy Boris Cosbalazar Ligítimo representante Del gobierno de Kiwi Tengo la visión De proteger Al futuro rey de Kiwi Escuchan Miserables Sáqueme de aquí ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Calimán no lo sabe Al fin ha logrado romper Los alambres Que aprisionan Sus manos y pies Y permanece inmóvil Cerca del pesado portón Que cierra su celda Al menos están vivos Tal vez los atormentan O debo salir de aquí Debo romper esta puerta Pero... Pero ¿cómo hacerlo? Es demasiado poderosa Zafando los gosnes Que unen la puerta Claro, sí Pero están enlohecidos Tal vez pueda zafarlos De su sitio Bien, adelante Jamás me daré por vencido En la celda ocupada Por el pequeño príncipe Todo es silencio El muchacho lleno de angustia Se ha refugiado En un rincón Pensando que solo La muerte le espera Y luego escucha ¿Quién llega? Escucho voces Creo que van a abrir la puerta A ir a matarme La puerta se abre Y el muchacho Ve linternas Que lo iluminan ¿Quiénes son ustedes? ¿O qué quieren de mí? Tráiganos, muchachos Dos corpulentos hombres Avanzan hacia el pequeño príncipe Y... Déjenme No quiero morir Déjenme Quieto Quieto de una vez O jamás tus ojos Volverán a ver la luz De la libertad Quédate quieto Y déjame mirarte bien ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué los tienen prisioneros? Acerquen las linternas A su cara Quiero verlo Descúbranle el brazo derecho ¡Háganlo! ¡Se van a matarme! ¡Háganlo de una vez! El muchacho se retuerce Tratando inútilmente De liberarse de aquellos hombres Que lo detienen firmemente Iluminándolo con las linternas Escucha la voz De un anciano Que interroga ¿Quién eres? Antes de responder Debo advertirte Que sabremos descubrir la verdad Y con tu vida Pagarás cualquier mentira ¿Quién eres? El muchacho Tiembla Si se descubre Será asesinado Pero... Si no lo hace Tal vez aquellos hombres Pertenezcan a su gobierno Y... ¿Quién eres? Responde El muchacho Recuerda Su gloriosa estirpe Sabe que es heredero De una dinastía de reyes De guerreros indomables Que jamás han retrocedido Ante el peligro Así que frunce los labios En gesto decidido ¿Quién eres? Responde ¿O jamás volverás a ver la libertad? Soy... Abel Karam Primogénito del rey Kasban Llamado el magnánimo Heredero a su trono vacío Soy Abel Karam ¿Quiénes son esos Que te acompañan? Responde No diré una palabra más Hasta saber quiénes son ustedes Si son enemigos de mi patria Pueden matarme Digno heredero Quiero ser de mi padre Y jamás retroceder Ante la muerte Soy Abel Karam Futuro rey de Kiwi Ahora ya pueden matarme Sáquenlo de aquí Pronto Calimán continúa en su labor Poco a poco Ha ido desprendiendo Los gosnes De la pesada puerta De la catacumba Sus manos sangran El esfuerzo por zafar Aquellos hierros enmohecidos Es labor difícil Pero continúa Con el afán de escapar Solo falta uno más Y entonces La puerta quedará frágil Tal vez descargando Un fuerte golpe Cállate Sí Pero Se detiene al escuchar Voces Pasos que se acercan O vienen hacia acá Ahora la oportunidad Es inmejorable Si abren la puerta Me lanzaré contra ellos Tal vez No dejaré pasar La oportunidad Calimán retrocede Oculto entre las sombras Teniendo las manos libres Para pelear y vencer Observa como la pesada puerta Empieza a abrirse Y Contiene la respiración Ve a varios hombres Permanecer Inmóviles Mirando Luego escucha una voz Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí prisionero Bien Este es el momento Vencer O morir Calimán Avanza Con paso firme Aprieta los puños Y todos los músculos De su atlético cuerpo Están en tensión Sus azules ojos Brillan intensamente Calculando el número De enemigos Y justo al llegar A la puerta Otra vez Atrapen Lo atacan Utilizando grandes redes Y golpeándolo Vencer O morir La lucha es encarnizada Los golpes de Calimán Son definitivos Pero el enemigo Armado por las redes Inumeroso Lo aprisiona Y los garrotes Caen como centella Sobre su cabeza Pelearé Pelearé Hasta el fin Hasta el fin Lentamente Calimán Abre los ojos Un fuerte dolor Le taladra el cerebro Su cuerpo reposa En un gran lecho Adornado con cojines De terciopelo Y el perfume De incienso Y mirra Lo envuelve Se siente confortable Una languidez Invade su cuerpo Y observa Que las heridas De sus manos Y brazos Y nuca Han sido curadas Cuidadosamente Mira a su alrededor Descubriendo Que se encuentra En una habitación Adornada Con la exquisitez Y refinamiento Oriental Y principesco No entiende Lo sucedido No sabe el tiempo Que ha transcurrido Desde el momento En que fuera Atacado en las catacumbas Pero que ha sucedido Donde están todos He cruzado ya Dimensión entre la vida Terrenal Y la vida eterna Estoy en el Edén Prometido Dejando atrás El dañer de un gong Lo hace reaccionar Trata de levantarse Pero las fuerzas Lo abandonan Y tiene que resignarse A mirar hacia un extremo De la habitación Donde los grandes cortinajes Se mueven para dar paso A un anciano De rostro severo Y mirada incisiva Que avanza hacia él Seguido de varios hombres Vestidos a la usanza árabe Calimán los observa Fijamente Celebro que hayas recobrado El sentido Calimán ¿Quién eres tú? ¿Y qué hago yo aquí? Responde ¿Qué ha sucedido? Demasiadas preguntas Para responderlas a la vez Solo puedes saber ahora Que te viviremos agradecidos Por tus esfuerzos Sin límite Y que siempre tendrás Un lugar en nuestros recuerdos Colmado de bendiciones Y de honor ¿Quién eres tú? Mi nombre no te dirá nada Mas considero justo Satisfacer tu curiosidad Soy Jabel Pazam Gran ministro De la corte de Kiwi Y en nombre del difunto rey Kasbam Te doy las gracias Por haber custodiado Al pequeño príncipe Abel Karam En su largo viaje Desde el Japón Has cumplido bien Tu misión Calimán ¿El pequeño príncipe ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de él? Lo descuida Nuestro soberano Está a salvo Comprobada su personalidad Le tenemos ya preparado Para abandonar esta ciudad Y viajar rumbo a Kiwi Donde será coronado Rey y sucesor De Kasbam Así que ¿Son ustedes Sus protectores ya? ¿El muchacho está a salvo? ¿Y dónde está Boris Usbanazar? Boris Usbanazar Quien tan heroicamente Se ha portado Está al lado Del príncipe Y ahora mismo Emprenderemos el viaje Hacia Kiwi Donde se le rendirán Los honores merecidos Por su heroísmo Y lealtad Gloria A Boris Usban Masar ¿Qué hará Boris Usban Masar Ahora que se le considera Un héroe Y salvador De Kiwi En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada Por Alfa